Hola chicas, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde me vean y pues bueno, este video es este diseño que vamos a estar viendo en este video, perdón el que están viendo aquí a continuación en la imagen, ese es el que vamos a estar realizando esa se la realicé a una clienta, así que pues vamos a estarlo viendo traté de enfocar lo más posible en lo que es la cámara pero pues me gustó el video, esperando que también a ustedes y pues vean que hermosas quedaron chicas, entonces aquí más adelantito vamos a empezar a lo que es la narración de cómo es que fuimos creando este hermoso diseño y bueno, aquí ya vamos a comenzar, aquí en este pasito pues las estoy aplicando desde cero hagan de cuenta que aquí ya tengo las uñas preparadas, lo que es el tip con la capita de acrílico cristalino en la uña natural y aquí lo que estamos haciendo en la uña anular es haciendo la técnica de reversa vean ustedes cómo es que yo empiezo a hacer la técnica de reversa con una sola perla chicas para evitar dejar muy gruesa lo que es esa zona o esa aplicación casi siempre por lo regular cuando estamos empezando en lo que es este mundo de las uñas y estamos aprendiendo a hacer la técnica de reversa nos quedan unas bolitas, en serio, no sé si las que estén ahorita de principiantes les queden o a lo mejor ya son más avanzaditas pero la verdad a mí cuando yo empecé en esto de las uñas a mí me quedaban unas bolitas cuando hacía la técnica de reversa y pues fíjense cómo es ahora que la estamos haciendo también aquí en el dedo medio vean cómo con la primer perla solamente una perla me basta para hacer lo que es la técnica de reversa limpio muy bien los laterales de lo que es la técnica de reversa para que cuando al momento de yo aplicar el acrílico lo pueda subir muy bien hacia las anclas de tensión y pues la uña se vea mucho más estética y mucho más bonita y bueno chicas también les quiero decir que cada vez que tengo una clienta cada vez que le aplique las uñas a alguien les voy a estar trayendo el video y pues espero que les guste este tipo de video les guste la calidad y bueno aquí en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando esta mezcla que es una rose gold está muy bonita tipo rose gold o rosa palo está muy muy bonita entonces pues lo vamos a estar aplicando en toda la punta de la uña lo que es la extensión vamos a estar subiendo el acrílico muy bien hacia la ancla de tensión para rellenarlas muy bien y que no queden huequitos aquí el video va un poquito adelantado no está realmente a lo que es este pues el real real pero este lo tuve que adelantar un poco porque se me hizo súper largo entonces pues aquí está este videito espero que les guste chicas si así es acompáñenme dándole un like a este video suscríbanse al canal si no están suscritos dejen un comentario compartan este tipo de videos para que más gente se acerque a este canal y pues bueno aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación con el acrílico negro estuvimos utilizando el acrílico negro de fantasy neos en esta ocasión recuerden que como yo siempre les digo que cuando utilizamos un acrílico negro o un acrílico de color muy pigmentado hay que tener mucho mucho cuidado al momento de subirlo a lo que es el área de tensión al ancla de tensión perdón porque manchándose la piel está difícil quitarlo chicas siempre se ve el trabajo como medio sucio entonces también hay que tener mucho cuidado al momento si estamos trabajando con la técnica de reversa pues redondear muy bien la zona pero no llegar a mancharla y si así es y por equivocación o por error la llegamos a tocar pues lo que debemos hacer es limpiarla para que no quede manchada y se vea un trabajo muy bonito ya de haber puesto el acrílico negro vamos a poner el acrílico esta mezcla tan bonita toda brillosita hacia un lateral solamente de la uña este diseño no se si se acuerdan chicas yo lo subí aquí en el canal hice las uñas pero en esa ocasión las hice más largas y en la mano de práctica y con un color road gold de la marca de fantasy neos casi es el mismo pero la verdad en unas uñas ya pues reales aquí como las de mi clienta pues se ve súper bonito no se a ustedes que les parezca pero a mi me encantaron estas uñas la verdad estas se las compartí por instagram no se si las llegaron a ver y pues bueno aquí solamente vamos a estar aplicando en el dedo índice el acrílico negro desde área de cutícula hacia área de punta ustedes pudieron apreciar que yo empecé por el área de peralte realmente ahí es donde yo empiezo en esa zona y después termino difuminando lo que es una perlita más en zona de cutícula y otra más en punta como pudieron ver aquí y después de eso pues hay que aplicar lo que es la mezcla para darle el brillo a esta uña y vaya de acorde a lo que son las demás uñas y al diseño aquí lo vamos a ir aplicando solamente como en diagonal así muy padre un poquito gruesa la línea no que no quede muy muy delgada porque pues lo que queremos que luzcan lo que es la mezcla aquí se me fue el desenfoque se me fue la uña para un ladito aquí acerqué un poquito más lo que es la manita de la clienta a la cámara porque sentí como que se veía muy alejado pero no realmente se ve creo que se ve bien espero que a ustedes les guste y pues bueno aquí como pudieron ver hice la aplicación del área de cutícula hacia área de punta en esta ocasión hay que tener mucho cuidado chicas y siempre que ustedes vayan a hacer unas uñas acrílicas sean de color o sean con mezcla siempre apliquen una capita de acrílico cristalino en la uña natural para evitar pigmentación de la misma uña natural y para que su trabajo chicas en serio su trabajo les van a durar mucho más tiempo entonces ese es un súper es una súper súper recomendación que yo les puedo hacer que siempre apliquen esa capita transparente vean aquí yo la apliqué no se ve ni la división del tip solamente se ve como que más no sé se me hace más estético lo que es el trabajo y aparte das una garantía a tus uñas de que les van a durar de tres a cuatro semanas incluso hasta más si las personas se las dejan hasta que se les caigan solas duran mucho más pero pues ahí está el tip para que ustedes lo vayan aprendiendo todas mis chicas que son nuevas en lo que es el mundo de las uñas las que están practicando hay que aplicar su capita de acrílico cristalino y verán como les van a durar sus aplicaciones y bueno aquí también recuerden evitar tocar el área de cutícula con el acrílico hay que subirlo lo más que se pueda pero no llegar hasta piel porque después ahí van a ser el problema del levantamiento hay disculpen si se oyen pájaros chicas la verdad de repente empezaron a cantar pero pues bueno y este aquí solamente estamos aplicando desde área de cutícula como pudieron observar hacia área de punta lo que es la mezcla rose gold y aquí vamos a empezar a encapsular aquí vamos a encapsular con el acrílico cristalino de fantasy neos que es el que yo utilizo recuerden humedecer lo que es la base como lo están viendo aquí a continuación para evitar lo que son los puntos blancos o las burbujas y que nuestra aplicación o nuestro encapsulado nos quede lo más bonito y bueno aquí lo vamos a estar aplicando desde área de peralte como siempre le hago yo en manos reales en manos de práctica en mis manos yo siempre lo hago de esa manera no sé me acostumbré a trabajar de esa manera chicas estas uñas son como el número 3 ay dios padre todo poderoso ayúdame con estos pájaros y bueno chicas este hagan de cuenta como que no están los pájaros como que no se oyen entonces ustedes sigan viendo el video hagan de cuenta que estas uñas son como el número 3 como el 3 y medio creo que eran 3 y medio si eran como el 3 y medio chicas estaban larguitas lo que ay ya se me fue la onda por estar cayendo los pájaros ya bien les digo pero pues bueno están larguitas están como el 3 y medio póngale el 3 y la verdad me aventé una hora como una hora unos 50 minutos haciendo lo que es todo este set desde o sea todas las dos uñas yo aquí a ustedes solamente les mostré lo que es una una mano la aplicación de una mano puesto que la otra mano pues es igual no tendría caso que les estuviera mostrando lo que son las dos aplicaciones o sea del mismo o sea que les mostraran las dos manos si va a ser la misma aplicación y pues bueno me aventé como 50 minutos haciendo lo que es todo este diseño desde limar pulir limpiar la uña preparar la uña todo 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 como en 50 minutos la verdad este me gustó bastante a mi lo que es el diseño este diseño yo se lo ofrecí a ella ella no sabía ni que ponerse solamente que me dijo que quería uñas y este pues yo dije lo va a chuchet vamos a ponerle uñas verdad pero no sabía que ponerse solamente yo sé que a ella le gustan los colores fuertes como el negro o así entonces yo le ofrecí mi diseño que yo había hecho y la fotito la tengo en instagram entonces se lo yo se lo se lo ofrecí quedó enamorada de ese diseño y dijo pues ponme ese sí ese quiero yo y pues yo se lo puse y bueno chicas ustedes pueden ver que aquí ya estamos terminando de encapsular el dedo índice de igual manera con una perla en el área de peralte y la otra en el área de cutícula recuerden limpiar muy bien la zona de cutícula limpiar muy bien los laterales evitar dejar lo que son los faldones o poner muy muy húmedas las perlas para que no se les como que o escurra el acrílico y bueno aquí vamos a encapsular la uña del dedo pulgar vamos a estar aplicando de igual manera en el área de peralte difuminamos hacia ambas partes siempre hay que checar los laterales para que la uña no se nos quede no se nos haga ancha y en el área en el área de cutícula ustedes pueden ver como yo voy subiendo el acrílico pero a la vez lo presiono con la punta del pincel y después lo difumino hacia área de punta aquí ya vamos a empezar a limar vamos a limar con una lima 100-100 en esta ocasión si tus limas estaban un poquito gastadas no gastadas pero o sea pues desinfectalas para que no haya no es ocasionar algún tipo de hongo o algo así o no se algo entonces pues bueno aquí estamos limando laterales y faldones es lo que yo hago solamente con lo que es la lima vamos a limar para darle forma a lo que son las uñas esas son unas uñas pues no son cuadradas cuadradas pero tampoco son coffin son así como de las que se andan usando hoy en estos días entonces aquí solamente le estoy dando limado a los laterales para emparejar las zonas que me hayan quedado un poquito pues fuera de lugar vamos a darle la punta cuadratura y vamos a quitar todos los faldones que se puedan después de eso vamos a utilizar yo utilizo este drill chicas este drill yo lo me lo compraron hace como más de 5 años la verdad este drill no sé que tiene me gusta bastante es un drill pues está un poquito gordito lo que es la pluma del drill pero no sé me gusta mucho este trabajo muy bien con él muy a gusto la verdad no me ha fallado y pues la punta carbide que estoy utilizando es de grano medio es de seguridad por eso no me da miedo acercarme a lo que es el área de cutícula solamente no hay que cargar mucho lo que es el drill en una sola parte porque se empieza a calentar y a la clienta le va le va a este ocasionar una molestia pero ustedes vean como paso el drill por el área de cutícula y como voy sellando lo que es esa zona recuerden que esa zona la debemos de sellar desde cuando estamos aplicando el acrílico y ya con la lima o sea ya con el drill o con la lima manual le damos el remate entonces aquí ya solamente estamos quitando esta punta me gusta bastante chicas porque como ustedes pueden observar no me deja rayada la uña ya después de esto yo paso con el buffer si me gusta mucho pulir quitar filos a las uñas porque pues recuerden que cuando las mujeres o señoras o sus mismas clientas o ustedes mismas llegan a tener hijos o pues al mismo esposo no sé este pues los pueden rasguñar si no le quitan los filos a las uñas entonces pues hay que tener cuidado con eso chicas y hay que hacer un trabajo lo mejor posible aquí ya vamos a empezar a pulir con un buffer de fantasy neos este buffer a mi me gusta bastante super recomendadísimo y pues vamos a pulir con los dos es de doble paso ustedes pueden ver aquí como yo le doy super rápido super así quito filos de la parte de abajo y de punta para evitar pues que queden filosas las uñas aquí ya vamos a pulir esta última uñita ya las demás ya las pulí ya las limé también ya todo y después de esto vamos a pasar a quitar el residuo de polvo lo más que se pueda lo mejorcito que se pueda de las uñas si tú no si tú acostumbras a mandar a tu clienta lavarse las uñas está bien está bien no pasa nada bueno a mí no me ha pasado nada yo en esta ocasión no la mandé lavarse las uñas las manos porque la verdad pues estábamos ahí en la charla en la plática y pues ahí no no se me ocurrió solamente se la limpie con agüita con el agüita mágica que hago yo que es acetona y alcohol la limpie muy bien una gasita la empapé bastante y le fui quitando todo el residuo que se pudiera de todo el polvito recuerden chicas este es muy recomendable también usar un extractor al momento de estar limando yo sí tengo pero la verdad chicas a mí no me gusta porque hace mucho bulto y pues bueno aquí ya solamente vamos a decorar con algunos cristales en dos uñas la que están viendo que es la anular y vamos a estar decorando lo que es la uña del dedo medio vamos a estar aplicando cristales del número 5 alrededor de cutícula y ahorita van a ver cómo vamos a decorar la otra y después vamos a aplicar el finish gel para mostrarles el resultado final a mí la verdad chicas como les digo me encantaron por favor compartan este video la verdad vale la pena compartirlo porque está súper bonita las uñas esperando que a ustedes les gusten no duden en recrearlo si ustedes así quieren recrear un diseño que yo les suba cualquier diseño que yo les pase a compartir aquí en mi canal cualquier trabajo que yo les pase a compartir y todo ustedes si lo quieren recrear con mucha confianza con toda confianza agárrenlo y recreenlo y si así es compartanmelo por instagram chicas ahí por instagram yo si les contesto trato de contestarle lo más rápido hoy no me he metido en todo este sabadito no me he metido a lo que es el instagram espero ahorita subir este video porque pues ya dije que es sábado verdad tengo que subirlo ahora me aguanto y pues bueno chicas allá por instagram siganme estoy como divo guión bajo neos y este y pues ya somos como nueve mil chicas que barbaras que brutas andan bien fuertes y pues bueno yo este ya más ya casi se va a terminar lo que es este videito esperando que les guste mucho este diseño regálenle un like si les gustó el diseño chicas déjenme en los comentarios si les parece bien que les empiece a compartir cuando me llegue una clienta cuando aplique unas uñas a cualquier persona déjenme saber si quieren si les gustaría saber o si les gustaría mirar lo que es la aplicación de las uñas y yo con mucho gusto les grabo el video chicas ya después de esto lo que vamos a hacer es aplicar priming esto es una sugerencia un tip que les hago yo para que lo hagan ustedes antes de aplicar el finish gel antes de sellar el trabajo con nuestro brillo ya sea top o finish hay que aplicarle una capita de lo que es primer en el área de cutícula y después aplicar lo que es el finish top gel o el top gel para que nuestro como se dice nuestro gel se adhiera mucho mejor chicas para que no haya craquelamiento que no haya cuarteaditas en esas zonas que el brillo les dure todo lo que todo el tiempo que traiga las uñas la persona entonces esa es una recomendación que yo les puedo hacer es un tip que a mi me ha funcionado y a lo largo de estos años créanme ya son 5 años de experiencia aquí en las uñas ya voy para 6 y pues poco a poco he aprendido todos estos tips que son mínimos o son se ven muy como les puedo decir pues si se ven muy insignificantes los tips pero ustedes si los aplican van a ver el cambio en lo que son las uñas acrílicas en cada aplicación que ustedes hagan en cada pues set full set que ustedes hagan las clientas van a ser super agradecidísimas con ustedes chicas porque recuerden que esto es nuestro trabajo y esto se le cobra a la clienta entonces la clienta quiere un trabajo bonito quiere unas uñas duraderas como técnicos en uñas también chicas hay que poner de nuestra parte y hay que ser mejores cada día más tratando de hacer cada vez los diseños más bonitos y pues bueno y aquí les voy a mostrar el resultado final esperando que les haya gustado bastante en una empresa pero en esa empresa había radiación así que quedaron muy bonitas un largo no tenía nariz pero era un pene y nos vemos en el próximo video chayito valde de la patada con la nariz cubierta chayito valde 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 chayito valde